Ecos del Camino Portugués Ecos del Camino Portugués Vamos a visitar parte del patrimonio histórico de estos caminos Esperando que os sea de utilidad Quisiera que fuera una visión más allá de la descripción de los propios monumentos Pues para ello ya hay varias y buenas guías Mi interés es, además de la descripción de los mismos Buscar aquellas huellas peregrinas Y que tanto amamos Aquellos que apreciamos el camino Presentado el proyecto Es llegado el momento más difícil para mí Como es el de autopresentarme Este trabajo no es de mi agrado Prefiero que otro hable de mí Como en este momento no puede ser Tendré que hacerlo yo Me llamo Alfonso Ferreira Soy miembro de varias asociaciones de amigos del camino Y vivo en la pequeña pero bella ciudad histórica de Tui Puerta de entrada de los caminos portugueses Me considero una persona humilde Pero con gran amor por el camino Hace algún tiempo alguien me presentó Como peregrino e historiador del camino No sé si doy ese perfil Pero a mí me gustó Si viviera en mi admirada edad media Quizás podría ser un homo viator Termino con el que los medievalistas Suelen llamar al hombre de entonces Por su continuo ir y venir De un lugar para otro Eso quizás definiría mi vida Como peregrino Como un cede mozalbete En el camino portugués De la mano de mi padre En el año santo de 1968 Luego vendrían Años de actividad montañera Llegando al macizo del Mont Blanc En los Alpes franceses Desde el arranque del primer sacoveo de 1993 No paré de peregrinar Guardo Un gran recuerdo Del camino de Santiago Que comencé en Ginebra, Suiza Así como del camino de San Olaf en Noruega En mi mundo cultural Se refleja también mi vida caótica Estudié varias materias Pocas veces terminadas A pesar de todo Me licencié en Derecho Y en Geografía e Historia Fruto de mi amor Al camino Hizo que mi trabajo Fin de máster En Investigación Histórica Llevara por título El camino de Santiago Y los caminos portugueses En la Edad Media En los últimos tiempos Tuve la fortuna De dar alguna charla Conferencia Con la temática del camino Así como intervenir En varias cadenas de televisión Tanto gallegas Como portuguesas Y como no En emisoras de radio Locales y nacionales En los actuales tiempos De pandemia Como mis movimientos Estaban restringidos Aproveché para escribir Ello Me llevó A ganar un certamen literario Sobre el camino Así como montar este proyecto Que ahora os estoy presentando En el camino Espero encontraros Y seguro que allí también Estará Camino de Santiago Televisión Hasta pronto